Música ¿Estás jubilado? No, 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 yo estoy activo ¿Estás activo? Estoy activo todavía, claro ¿Qué pasa cuando llegue la jubilación? Y bueno ¿Te estás esperando? No, 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 no me apura No me preocupa mucho Pero bueno, cuando llegue el momento Tenemos que dejar la actividad y pasar a la pasividad Así que bueno, ya llegará el momento En que tenemos que jubilar Y bueno, participaremos de todos estos eventos Formaremos parte ya De la clase pasiva ¿Vas a estar bailando? Y me vengo a bailar seguro en los olímpicos Como están haciendo Mi pregunta, yo sé que lo que me va a conectar ¿Lo va a extrañar a esto? Y yo creo que sí Va a costar mucho De una actividad muy intensa De mucho compromiso Llevar a cabo Tantos años de entrega De entrega Tanto con mi equipo Como les digo Como yo personalmente Lo mismo el apoyo permanente De los coordinadores Que tenemos aquí en el PAMI central Que permanentemente están A la expectativa de cualquier situación Y vamos resolviendo Todos los problemas de la afiliación En lo que podemos Lo que está en nuestro alcance Lo que está dentro de los contratos Lo llevamos adelante siempre En la medida de las posibilidades Y creo que el PAMI Cumple un rol muy importante En lo que es la prestación médica Social Y estas Sociopreventivas Agradecerle al club Sí La verdad que sí Agradecerte a vos Agradecer a Florencia A las dos Florencias A los profes Creo que hay unos 4 o 5 profes Que están trabajando ¿Quiénes son más importantes? Bien Bueno En Aquashín están El profe Florencia Bianchi El profe Sebastián Farías En gimnasio está La profesora Florencia Zetti En el taller de maniocreativa Está la profesora Gabriela Jordán En yoga Esta profesión Wilson Díaz Y en folclore está Ángel Luz Ángel Ángel Este Y bueno En este caso Yo estoy coordinando Digamos todas las actividades Lo que falta Lo que hay que traer Lo que hay que llevar Lo que Este Pero bueno Siempre me prendo Y me gusta bailar con ellos Disfrutar ¿Ale metió bailes también? Creo que ha firmado Hoy tu compañero Así que después tenemos ahí El Metela La cinturita que duran ¿No? ¿Qué se acuerda De aquellos bailes? ¿Qué bailaba? Rock ¿Hacía ¿Sabes qué? No Hacíamos bailes de organdí Todas las mujeres Tendrían venir En esa época La tela de organdí Una de las telas más caras Tenían Todas venían Con vestidos de organdí Qué lindo Qué bárbaro Yo tengo fotos Tengo cosas Qué lindo Se trata todo Sí Hasta ahora La cinturita me da Ay chí Sale esto ¿Y por qué me ha dicho Que hables macano? Se está hablando muy bien Y mi hijo Mi mellizo Tengo hijo mellizo 54 años Ahí vivo el frente ¿No? Ahí el frente vivo Han aprendido a caminar Saludón Porque todo era alambrado Con alambre Entonces te acasaban alambre Y caminaban Tengo una comisión De mujeres hermosas Le digo quiénes son Chudy Goitea La Adrianita Brunet La Silvia Brunet Luqui Skrimini Mara La esposa de Oscar Para que me... Silvia Sá Y la que está presente ¿Qué hacía cuando era adolescente? ¿Qué hacía? Trabajaba ¿A dónde trabajaba? En Buenos Aires ¿En Buenos Aires? Sí Como empleada en una tienda Era un negocio ¿En un negocio? Negocio del judío Ah Del judío Está bien ¿Y extrañas eso o no? No Porque he hecho mi vida ¿Ya hiciste tu vida? Claro Tengo hijos grandes Tengo una hija Que es doctora en química Nieto que ya soy decir Era de ingeniero Escuchá Y cuando te dicen No me voy a hacer Tres pulgados A bailar A cuajín ¿Qué te dicen? No Mi hijo contento ¿Contento? Sí Y mi nieto también Nada más que mi nieto Me dice Ojo con los changos Bueno patrona Agradecerte Eso le quiero agradecer A los chicos A todos y a cada uno Muy bien Porque son un ángel Un amor Bueno mi amor Gracias Tengo 79 años ¿79? 7 o 9 7 me falta un año Si Dios me cresta la vida Por 80 ¿Cuál día lo cumple? El 11 de febrero El 11 de febrero Acuario Acuario 11 de febrero Siempre voy a tener recuerdos Y nunca compares a nadie La persona que conoce Conocela así Lo otro Hay mucho respeto Mucho cariño Fue Así es Es mi manera de pintar No te cante bailar Cuáratas trompitas No te cante bailar Cuáratas trompitas No te cante bailar Dale dale duro Baila con las de aquí Mola esta caracha Y te hace tempar Conza tu toal Bola banda Y grita Y eso te lo que son Y comienza a saltar A sentirme Aquí está, mira lo que se ha logrado. Tenemos un precio hoy que vale oro, Oscar Ledesma y más, por supuesto, todos los que implican la comisión y nosotros somos la de evento. Sí, claro, son los que hacemos los carnavales, los bingos. ¿Qué es la festeras? Es la que arma las fiestas. Ah, no, ya vas a ver las fiestas. Después me van a pasar todos esos videos. Te paso los videos. Ay, no, nene, estoy hablando. No, no, sí, 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 sí. No seré la... Amante, pero hay aire. ¿Verdad, eh? ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!